Hola, bueno pues en referencia a la cápsula de la semana pasada hemos recibido algunos comentarios, varios comentarios en relación al posicionamiento, a la crítica que hacíamos en este espacio, que hacía yo en este espacio, sobre la propuesta de la construcción de la Guardia Nacional por parte de Andrés Manuel López Obrador. Algunos de esos comentarios que han estado en la página de Rompeviento me parece importante responder. Algunos de ellos no nos va a dar tiempo de responder todos. Daniel Oropesa hace una referencia justo a los 30 millones de votos que se expresaron en pro de esta propuesta de Andrés Manuel, digamos del proyecto político de Andrés Manuel. Y efectivamente, Daniel, tienes razón, hay una carga política en favor de una propuesta, de una construcción, de un estado diferente, de un gobierno diferente que había propuesto Andrés Manuel, pero justo este es uno de los temas en los que está habiendo una contradicción expresa entre lo que dijo en campaña, lo que ganó el respaldo de esos 30 millones de votos y lo que está proponiendo, proponiendo, insisto, en los hechos. Ricardo García nos hace un comentario también en donde incluso cuestiona la palabra que podamos hacer crítica desde este espacio hacia la propuesta de Andrés Manuel, la propuesta de la Guardia Nacional. Y Ricardo García nos dice, bueno, ¿en qué momento se han pronunciado ustedes para criticar al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón? Y precisamente yo en lo personal, como un defensor de derechos humanos, he sido crítico a estas posturas de gobierno, tanto de Peña Nieto como de Calderón. Y este espacio también ha sido un espacio sumamente crítico a los anteriores gobiernos. La crítica va en este sentido justo para mejorar, para modificar. Y creo que así se tiene que analizar. Y el último comentario de Gwen Flores. Gwen, precisamente, ella dice, si hay necesidad de la guardia, si hay necesidad de abrevarse o de acercarse a la milicia, ¿cuál es el problema de que no se cree la Guardia Nacional si se le ponen controles y mecanismos efectivos eficientes para que no violen derechos humanos? Ese es el punto Gwen. Ese es el punto de lo que nosotros estamos haciendo la propuesta aquí. ¿Se necesita una guardia? Sí. ¿Se necesita una nueva estructura? Sí. Pero necesitamos controles claros para evitar abusos y evitar los errores que ya se estuvieron cometiendo en el pasado. Hasta ahí los comentarios de la cápsula anterior. Y ahora, en este espacio, me parece importante hacer mención de, en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, pues ha habido una serie de marchas, de manifestaciones a nivel nacional, sobre todo para reclamar la impunidad en la que están pues muchos de los casos de feminicidio que se viven en todo el país, de las desapariciones de niñas y mujeres en el país que siguen en aumento. Y un dato importante, me parece, para compartirles, es la propuesta que se está discutiendo también en el Congreso de la Unión para crear la ley, para aprobar más bien la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que va a venir a suplir a la PGR, establece en el artículo 14 una estructura, una diversas estructuras de fiscalías especializadas, que nos parece, insisto, importante comentar particularmente en este día, en el marco del 25 de noviembre, uno de los temas que están incluidos en esta iniciativa, que ya aprobó el Senado y que ahora está en discusión en Cámara de Diputados, es justo crear una fiscalía para la protección de los derechos humanos de las mujeres. No sólo para combatir la violencia o para conocer hechos o delitos que tengan que ver con violencia, sino en un esquema mucho más amplio, más garantista para proteger los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Hay otra fiscalía que se está creando para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en ese esquema se ha propuesto y se aprobó ya en el Senado que haya fiscalías especiales para la atención de asuntos indígenas, personas, pueblos, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes, defensoras, defensores de derechos humanos, periodistas, es decir, estos grupos, estos grupos de la población que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad o de violencia o que están en una condición de mayor riesgo, digamos, a sufrir alguna agresión, están consideradas dentro de esta nueva propuesta que, insisto, ya se aprobó en el Senado y está por aprobarse en la Cámara de Diputados. La iniciativa que se presentó en su momento por Morena venía con el respaldo de algunas organizaciones de la sociedad civil, de varios colectivos de la sociedad civil, y eso se modificó en su momento en el Senado y eventualmente se va a modificar en la Cámara de Diputados, pero es para mejorar la propia iniciativa que incluso había emanado de estos reuniones de trabajo con grupos de la sociedad civil. Aquí es un punto bueno, digamos, para aquellas personas que nos dicen que solo estamos criticando las propuestas del gobierno electo, del próximo gobierno, esta es una buena propuesta, es una buena construcción, le está apostando no solo a modificar la estructura de la PGR actual, a rediseñarla, sino a mantener estas especializaciones, digamos, estas fiscalías especializadas para atender todos estos temas que además han sido producto de una victoria de sociedad civil durante muchos años. Eso va bien, la ley orgánica de la Fiscalía General de la República va bien, esperemos que la Cámara de Diputados pueda ser aprobada en las próximas semanas o en los próximos días y será un punto a favor de esta propuesta del gobierno entrante.